¡Misteriosa! ¡Siempre! ¡Aquí! ¡Misteriosa! ¡Por siempre! Hoy queremos agradecer primero que nada a Dios y también queremos agradecer a todos ustedes por hacer posible este gran sueño hoy tenemos el reconocimiento en nuestras manos, el reconocimiento de YouTube por llegar a los 100.000 suscriptores gracias por suscribirte a nuestro canal y apoyar nuestra música A ver Diego por favor, a ver Ángel Tranquilo bonito ¿Qué dices ahí? Y ahora un cuento 100.000 suscriptores ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado? Si por cada uno de tus suscriptores pudiera recorrer un año luz, conseguirías cruzar la Vía Láctea de lado a lado Eso desde luego es llegar muy lejos Por eso queremos dedicar este día a celebrar contigo tu especial trayectoria en YouTube No solo le has mostrado al mundo tu originalidad y tu inconfundible estilo sino que también has forjado vínculos muy valiosos y has consolidado una comunidad Por todo ello YouTube quiere concederte el premio de Creador Plata como recompensa por este increíble logro y por tu gran esfuerzo Enhorabuena por haber alcanzado este fantástico kit Esperamos que consigas muchos más en el futuro Al fin y al cabo, todavía hay muchas personas que no han descubierto tu pasión y tu dedicación Es posible que tus futuros fans visiten tu canal para adquirir conocimientos o simplemente para pasársela bien En cualquier caso, aún hay muchos usuarios a los cuales puedes inspirar con tu contenido de la misma forma en que te inspira tu creciente comunidad Estamos impacientes por ver tu próximo proyecto y te acompañaremos en cada paso del camino Atentamente, Susan Huco CEO de YouTube Al nombre de todo el equipo de banda misteriosa, bueno como ya se dieron cuenta Hay personas que faltaron como nuestro amigo Nacho, nuestro amigo Rica, Manny ¿Qué se me está pasando? A nuestro amigo Roberto, también a nuestro amigo Florencio que es la parte de la imagen A un reconocimiento muy especial para el ingeniero Oscar Ubaldo Quien también es parte de este sueño A todas las personas que nos han apoyado A Marco Camilo, a Miguel, Miguel Ángel, la parte administrativa A todas las personas y yo creo que también es muy importante recalcar A las personas, a nuestros allegados, a nuestras familias A las personas que siempre nos motivan a hacer música Que son todos ustedes Hoy una vez más les agradecemos por hacer posible este gran sueño Aquí está Ya lo tenemos en nuestras manos Y pues muchas gracias A nombre de banda misteriosa A nombre de banda misteriosa A nombre del corporativo El equipo Angel Corporation Quiero darte las gracias Por este gran logro Por esta gran placa de YouTube Es muy significativa para nosotros Y agradecer una vez más A nombre de mis compañeros A nombre de todos los que conformamos Hacer un reconocimiento especial también para mi amigo Oscar Jiménez Que está en la parte operativa de las cámaras Que ha sido también parte fundamental de todo esto Y a todo el equipo de banda misteriosa Al staff Que siempre está pues Muy pendiente a que esto funcione correctamente en cada show A los músicos A los cantantes A la parte creativa de la banda Y quienes se han encargado de hacer éxitos Que tú has escuchado Con tu familia Que tú has disfrutado en presentaciones en vivo Yo quiero agradecerte A nombre de tu amigo Ángel Ruiz El apoyo que nos has brindado durante estos 7 años Chublada hijo